Yo vivo Señor porque tú vives, porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi Señor estás conmigo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria porque Señor tú me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria porque Señor me diste la victoria Yo vivo Señor porque tú vives, porque tú vives Señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi Señor estás conmigo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria porque Señor me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria porque Señor me diste la victoria